Somos el equipo número 5, integrado por Sánchez López Luz Berenice, Hernández Pérez Jania, Franco Soto Reina Inés y Vais Berrelleza Arlen Llanayra, con el tema de lipogénesis y lipólisis. Como parte del contenido, vamos a dar una pequeña introducción. Se va a explicar la ruta lipogénesis, la ruta lipólisis, la vía de acción de la insulina, insulinoresistencia y al finalizar, una breve conclusión. Como parte de la introducción, vamos a tomar en cuenta que se denomina lipogénesis a la síntesis de triglicéridos a partir de glicerol y ácidos grasos. A la lipólisis, es la hidrólisis de los triglicéridos en esos mismos constituyentes. Ambos procesos son simultáneos y el predominio de uno de ellos determinará la dirección del metabolismo del tejido adiposo. La lipogénesis, vamos a definirla como la reacción bioquímica por la cual son sintetizados los ácidos grasos de cadena larga esterificados. Esto quiere decir que van a estar unidos con el glicerol para formar los triglicéridos o grasas de reserva. Las principales características de la lipogénesis es que su síntesis de triglicéridos va a ocurrir principalmente en hepatocitos y adipocitos, recordando que lo que se almacena es tejido adiposo. Las condiciones favorables para la lipogénesis es tener una alimentación rica en carbohidratos, además de presentar concentraciones elevadas de insulina, haciéndola tóxica para el cuerpo, lo cual termina favoreciendo a la lipogénesis. La lipogénesis se encuentra regulada por la enzima acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima hace que la acetil-CoA se forme en una molécula de malonil-CoA por carboxilación. Luego es utilizado para formar ácido palmítico o palmitato gracias a la enzima grasosintasa. Sucesivas incorporaciones de moléculas de acetil-CoA conducen a la formación de ácidos grasos. El proceso va a consumir energía en forma de ATP y poder reductor NADPH. La enzima acetil-CoA carboxilasa también va a fungir el papel de control y regulación, ya sea por modificaciones alostéricas, modificación covalente e inducción y represión de la síntesis enzimática. Además, el citrato va a activar a esta enzima y los acil-CoA de cadena larga van a inhibir su actividad. A corto plazo, la insulina activa la acetil-CoA carboxilasa por desfosforilación de residuos de serina. Por otra parte, el glucagón y la adrenalina tienen acciones opuestas a la insulina, ya que aumentan el AMP cíclico, logrando inactivar la enzima. La lipólisis la definiremos como el proceso catabólico que permite la movilización de lípidos que constituyen la reserva de combustibles en el tejido adiposo hacia los tejidos periféricos para cubrir las necesidades energéticas del organismo. Los lípidos se fragmentan para obtener ácidos grasos. Mediante la lipólisis, los triglicéridos van a ser hidrolizados, liberando ácidos grasos y glicerol. Las principales características de la lipólisis es que esta ruta es opuesta a la lipogénesis, además de que va a ocurrir en tejido adiposo. Esta ruta suele activarse ante condiciones de ayuno o de ejercicio prolongado. Su principal sustrato van a ser los triacilglicéridos y los productos de esta ruta van a ser el glicerol y los ácidos grasos. La enzima clave va a ser la triacilglicerol y pasa. Esta enzima de la clase hidrolasa que cataliza a los grupos ácidos grasos externos de los triglicéridos durante la digestión de las grasas. En esta ruta vamos a observar que los triglicéridos son hidrolizados a diacilglicerol y una molécula de ácido graso. Luego, el diacilglicerol se va a convertir en monoducilglicerol y otro ácido graso. Finalmente, el monoacilglicerol se hidroliza a glicerol y un tercer ácido graso. Estas reacciones bioquímicas son inversas a la lipogénesis. A la lipólisis también la podemos llamar como la movilización de las grasas. La lipólisis va a ser estimulada por diferentes hormonas catabólicas como el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona del crecimiento y el cortisol a través de un sistema de transducción de señales. La insulina disminuye la lipólisis. En el adiposito, el glucagón activa a determinadas proteínas G que a su vez activan a la adenilatoziclasa, el AMP cíclico y este a la lipasa sensitiva, enzima que hidroliza a los triglicéridos. Los ácidos grasos son vertidos al torrente sanguíneo y dentro de las células se degradan a través de beta-oxidación en acetil-CoA que alimenta al ciclo de Krebs y favorece la formación de cuerpos cetónicos. Vía de acción de la insulina La vía de acción de la insulina va a comenzar con la unión de la hormona a su receptor en la superficie celular, seguida por la autofosforilación del receptor en varios de sus residuos de tirosina. Posteriormente, el modo de acción intracelular de la insulina es mediado a través de dos vías principales. Una es la vía de la fosfatidil-inositol-3-quinasa y la otra es la vía de la proteína quinasa activada por mitógeno RAS. La vía fosfatidil-inositol-3-quinasa es muy importante para la mayoría de las acciones metabólicas de la insulina tales como el aumento del transporte de glucosa al interior de las células el aumento de la síntesis de glucógeno mayor lipogénesis menor gluconeogénesis y menor lipólisis mientras que la vía de la proteína quinasa activada por mitógeno RAS medía las acciones mitogénicas de la insulina como lo es la proliferación, diferenciación y sobrevivencia celular. La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa en la sangre entre a las células de los músculos, grasa e hígado donde se usa para obtener energía el hígado también puede producirla cuando el cuerpo la necesita como cuando una persona está ayunando cuando los niveles de glucosa en la sangre aumentan después de comer el páncreas libera insulina en la sangre es entonces que ésta reduce la glucosa en la sangre para así mantenerla en un rango normal esta resistencia aumenta el catabolismo de grasa o lipólisis de los adipocitos y la circulación de ácidos grasos libres disminuyendo el almacenamiento de glucógeno hepático lo cual promueve la producción de glucosa o gluconeogénesis por lo general no presenta síntomas hasta que se desarrolla la diabetes pero puede llevar a los siguientes problemas de salud como la acantosis nigricans que es una afección de la piel donde implica la formación de manchas oscuras en la ingle, las axilas y la parte posterior del cuello en el síndrome de ovario poliquístico puede alterar los síntomas incluir ciclos menstruales irregulares infertilidad y periodos que causan dolor aunque los niveles de insulina en sangre sean los adecuados las células son incapaces de traducir la señal de la insulina es decir, el receptor de glucosa GLUT4 no se moviliza adecuadamente desde el interior de la célula hacia la membrana para permitir la entrada de la glucosa nuestro organismo compensa esto aumentando los niveles de insulina en sangre para hacer frente a la aclaración de la glucosa de la sangre y por tanto provoca hiperinsulinemia la insulina no solo tiene la función de ayuda en la captación de glucosa sino que también actúa en otras áreas como por ejemplo eleva la testosterona puede provocar quistes ováricos aumenta la producción de IGF1 en relación con el acné y bloquea la beta oxidación de las grasas sobrepeso u obesidad al tener dificultad para introducir la glucosa en estos tejidos la glucosa se almacena en el tejido adiposo y en los órganos viscerales este tejido adiposo se comportará como un verdadero órgano endocrino liberando citoquinas proinflamatorias o adipocitoquinas provocando bloqueo de la señal de la insulina agravando la inflamación de bajo grado la resistencia a la insulina suele presentarse en pacientes con obesidad central alopecia, instrutismo, glucopenia, gluconeuropenia y acné Conclusión Concluyendo queda claro que la lipolisis es un proceso catabólico que va a permitir a la movilización de lípidos que son de la reserva de combustibles en tejido adiposo y la lipogénesis es la reacción bioquímica por la cual son sintetizados los ácidos grasos para formar triglicéridos estas dos reacciones son muy importantes ya que diversas alteraciones pueden ser señal de enfermedades metabólicas como diabetes, hígado graso no alcohólico síndrome metabólico e inclusive la obesidad gracias 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 por ver el video.